Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy súper emocionada porque les voy a estar reseñando este producto de Mireli Makeup que es milagroso, que es lo mejor del universo y es un aceite cosmético removedor de esmalte. Sí, como lo oyen, es un aceite completamente diferente a las versiones de removedores de esmalte con químicos. Y así es como viene su empaque, viene nuestro aceitico y viene también el algodón, lo cual me parece muy muy chévere. Y así es como se ve nuestro aceite, dice que es un aceite cosmético removedor de esmalte y por detrás nos dice que regenera, humecta y protege las uñas. Así que la verdad estoy como muy intrigada por ver cómo funciona. Ellos también me enviaron esta tarjetita donde dice cómo funciona y dice que hay como de hacer el algodón, aplicar el aceite sobre la uña, dejar actuar algunos segunditos y luego ahí sí comenzar a retirar el esmalte. Así que hoy voy a estar mirando si esto en realidad funciona o cómo es esto. Y pues aquí están mis uñitas y como muy adecuado para este video tengo colores difíciles de remover usualmente que es como el negro y el rojo, que ustedes saben que te unta la cutícula, el dedo, mejor dicho, todo. Y luego voy a aplicar una cantidad generosa de este removedor. Tampoco quiero que mi algodón quede como súper embardunado del aceite, no. Y aquí lo que yo hice fue directamente comenzar a masajear mi uña para ver cómo reacciona el removedor. Y quedé bastante, bastante, digamos que asombrada porque precisamente quiero que vean lo que está sucediendo. El color negro se está yendo súper rápido y no veo que me esté dejando ningún rastro en mi dedo o por lo menos como en mi cutícula. Y aquí yo decidí utilizar un poquito más, pero luego me di cuenta que no es realmente necesario. Más adelante cuando me esté quitando el esmalte de la otra mano se van a dar cuenta que solo utilicé un mismo algodón para todas y, amigas, o sea, de verdad es súper rendidor el removedor, en serio que sí. Y aquí ya no utilicé más del que ya había aplicado. Simplemente comencé a masajear mi uña. Y si se dan cuenta, miren, o sea, las imágenes hablan por sí solas. Hay que estar haciéndose masajitos. Más adelante también les voy a mostrar dejándolo como que funcione algunos segundos sobre la uña porque pues aquí lo que yo hice fue masajear directamente. Y la verdad, como ustedes pueden ver, da un muy buen resultado. En serio que sí, miren, se los juro que yo quedé como, ¿what? En serio, un aceite está funcionando. Pues porque ustedes saben que usualmente se usan las acetonas que están como a base de alcoholes que, digamos, que de alguna manera salen al medio ambiente y se evaporan súper rápido. Entonces, como que fue para mí todo un... Pues bueno, no es como muy normal ver un aceite para remover esmalte. Pero, chicas, en serio que sí funciona. Aquí en esta uña con la cara de Dalí, sí me dejó sorprendida porque... Quiero que vean, comenzó a quitar súper fácil, súper rápido, miren. Entonces, creo que este es un producto muy bueno. Algo que sí, sinceramente, sentí mucho fue mectación porque la uña queda con el aceite. Y, precisamente, yo creo que uno de los problemas de los removedores tradicionales es que se evaporan tan rápido que hacen que la uña se reseque muy fácil. Entonces, como que uno queda como, no, mis uñas. Y, precisamente, estoy pasando ahorita por un momento crucial en la vida de mis uñas. Y es que se están escamando muchísimo, sobre todo en mi mano derecha. Se van a dar cuenta que tengo las uñas demasiado cortas. Y aquí lo que hice fue tomar un nuevo algodoncito para que ustedes pudieran ver qué cantidad de aceite estoy aplicando. Aquí sí lo dejé actuar por algunos minutos. Si se dan cuenta, lo que hice fue envolver mi uñita. Y luego comencé a masajear, miren, o sea, sí necesito masajear mucho y quitó. Así que estoy como súper en shock, prácticamente. De verdad que sí es un producto que funciona. Yo creí que iba a ser muy complicado remover el esmalte y que iba a tomar demasiado tiempo. Pero vean que no, o sea, realmente es rápido. Y no necesitan, la verdad, tanto aceite como el que yo utilicé. Solo que como usualmente el removedor se evapora tan rápido del algodón y deja de funcionar, pues tú estás como saque y saque y saque. Pero en este caso, en el algodón queda contenido todo el aceite. Por lo cual puedes utilizar el mismo algodón para todas tus uñas sin necesidad de volver a aplicar más. Eso ya lo vamos a ver en mis uñitas de la mano derecha para que ustedes vean que esto no es mentira, que les estoy diciendo toda, todita la verdad. Aquí llegó el gran reto con el color rojo. Si se dan cuenta, no apliqué más removedor, lo dejé ahí. Y lo que hice fue ponerlo ahí encima, ahí encima, dejé que actuara por algunos segundos. Y luego comencé a hacer el masajito. Yo siempre remuevo el esmalte en circulitos, trato de que sean circulitos para pues tampoco maltratar demasiado la uña. Y miren, ahí ya comenzó a quitar. A mí por lo menos el rojo sí me hace un color tan difícil de remover con removedores, digamos que tradicionales, porque te dejan como prácticamente toda la mano roja y si no es la mano es como el dedo. Pero vean que con este aceite, o sea, el aceite se lleva todo el pigmento rojo, ni en tu uña ni en tu cutícula queda ningún tipo de pigmento. Entonces vean ahí, no sé, la verdad estoy como, no me lo creo, no me lo creo. Y aparte que esta marca sea una marca colombiana y que estén innovando en este tipo de productos, la verdad yo estoy feliz. Miren, este fue el resultado de mi mano izquierda, la que siempre sale en los videos, la mano famosa. Y con este mismo algodón voy a comenzar a hacer la parte de mi mano derecha. Lo que les venía diciendo, esta mano ha sufrido muchísimo porque los últimos meses no me han querido crecer, tengo mucha escamación en mis uñas y creo que es precisamente por el removedor que estoy utilizando. Lo cambié por uno sin acetona, pero siguió siendo del tipo que se evaporan y hacen que la uña se reseque. Entonces como que mis uñas están sufriendo y llegó como la ayuda. Les cuento que yo voy a estar probando este removedor por mucho más tiempo. Estas son como mis impresiones, digamos que como de entrada. Más adelante voy a utilizarlo un mes a ver cómo se comportan mis uñas y cómo empiezan a crecer. Y les estaré haciendo una reseña, digamos, ya como de un mes, dos meses, tres meses, para ver si este producto de verdad alimenta las uñas y las hace crecer. Y quiero que miren, o sea, aquí no he cambiado para nada de algodón ni nada por el estilo. No he aplicado tampoco más aceite. Esto se los estoy dejando ahí en un timelapse. O sea, está corriendo y corriendo y corriendo. Obviamente está como a velocidad por mil. Pero es para que ustedes vean que en ningún momento cambié de algodón y que en ningún momento apliqué más removedor. Y quiero que vean ahí cómo lo está removiendo de fácil. Otra de las cosas que pude ver en la cajita es que no emite vapores contaminantes al ambiente, ya que como les digo, la mayoría de removedores tiene alcoholes que se evaporan en el ambiente, pero este aceite no tiene para nada eso. Dice que contiene endurecedor y humectante para uñas y que además tiene un rendimiento súper alto de hasta 100 aplicaciones. Así que sí, vemos un tarrito súper chiquito, pero niñas, de verdad que sí dura. Con dos aplicaciones de más o menos bondadosas como las que les mostré. Pueden utilizar uno en una mano y el otro en otra mano y listo. Les quita súper rápido el esmalte. Así que niñas, este es un producto Mose Half. Lo tienen que tener. No sé ustedes, pero yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Este aceite de verdad lo estoy amando desde ya. No es difícil removerlo. Dos, creo que es un plus que se aceite porque en el algodón queda siempre contenido y puedes seguirlo usando, seguirlo usando y seguirlo usando. Otra cosa que me gusta es que sí definitivamente estoy sintiendo que las uñas están hidratándose. Porque digamos que este sería como dos pájaros de un solo tiro. Uno, te estás removiendo el esmalte y dos, te estás hidratando las uñas, preparándolas pues para el uso de los esmaltes, que ustedes saben que todos los esmaltes tienen químicos, unos más que otros, pero todos tienen. Así que me parece genial que dentro del removedor ya esté ese plus de protector, digamos que de alguna manera hidratante de uñas. Así que nada chicas, estoy muy contenta con este producto. Miren, o sea, miren la imagen. Este video no se lo he separado para que ustedes se den cuenta que el producto sí está funcionando. Miren, este fue el resultado final. La verdad estoy muy, muy contenta con este producto. Funcionó, me encuentro como muy satisfecha porque precisamente se cumplió lo que el producto prometió desde un principio, que es como la idea. Les cuento que este producto lo pueden conseguir en la página de Mireli Makeup. Esta es una página que hace envíos a cualquier parte de Colombia. Aparte de eso, en este momento el remover de esmalte lo pueden conseguir con un 10% de descuento utilizando mi código en la página de Mireli Makeup. Y además van a estar recibiendo un labial hidratante y por cubrimiento del envío, ellos están mandando también dos glitters o dos escarches para los ojos. Así que espero que se animen a comprarlo. Es un producto muy bueno, súper recomendado como pudieron verlo a través de este video. Así que yo los invito a que se suscriban a mi canal, den manita arriba a este video si les gustó. Y recuerden que pueden comentarme todo lo que quieran aquí abajito con respecto a este producto. Yo las veo en un próximo video. Chaito. Chaito.